entonces hay que ponerse la pila señores hay que ponerse la pila hay que innovar usted sabe que estamos en la semana del merengue que es el merengue que murió y manicruta haciendo merengue y manicruta pegadísimo en el mundo entero haciendo merengue en que el mundo entero también pero manicruta sonando por todos los lados mi hermano merengue y merengue qué rico es el merengue venga a cambio hermano pero usted está loco la semana del merengue no hay merengue sin fiesta yo siempre le he dicho el merengue nunca va a morir el merengue siempre va a permanecer en nuestros corazones porque no hay merengue sin fiesta tú sabes porque el merengue murió porque los exponentes del merengue republicana no han hecho transición no le han dado oportunidades nuevas no han hecho feature mira los merengueros tradicionales deberían ni aunque no les guste deberían estar grabando por lo de embocero pero va a poner grabó merengue y que lo que usted quiere y está pegado en el mundo entero también a bien pero quedó entonces como te me dice que murió el merengue y lo hizo fue con banda dominicana lo que yo te estoy diciendo que cual merengueros de esos tradicionales que tienen 30 años 40 años cantando ha grabado con uno de esos ponentes que están dando la palabra pero que tú no necesitas grabar con nadie a merengue tú y pega que grabar para que va subió muerto de eso otra vez que no es bueno luis cuando yo te estoy hablando a ti es que en la música no sobre la música nosotros como empresa sí para tirar hacia adelante por más talento que tengamos necesitamos otra persona nadie y hay una cosa los tiempos van cambiando y eso tú tienes que darte cuenta entonces cuando los tiempos van cambiando por más bueno que tú seas tienes que hacer colaboraciones para mantenerte en el poder para mantenerte en el gusto si claro vamos a irnos en la pequeña pausa cuando nosotros regresemos seguimos con con los temas de de quién un tema bueno por ahí vámonos a pausa y regresamos en breve vamos a irnos en breve Gracias por ver el video.